Me gusta cantar en cualquier lugar Y piensa que vas a pensar Siempre es igual, no vas a llegar Nunca vas a ser feliz La gente me dice que quieres ser Y no quiero entender Todos me dirán, dentro no ves nada Solo caminan hasta su fin No quieres ser así Estás pensando en el tiempo No quieres envejecer Ese mundo es de los ciegos No les puedes creer No creo en los demás No, no creo en los demás Esos no existen, no están ahí Yo creo que hay que beber Yo quisiera amar, pero con quién No me puedes entender Quisiera mi vida entregarte el acto O poder, tener poder Me perdonar al pecado inmaculado Y yo podré Sobrevivir y llegaré hasta mi fin Estás pensando en el tiempo No quieres envejecer Ese mundo es de los ciegos No les puedes creer No creo en los demás No, 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 no creo en los demás En mis sueños, quédense mejor No creo en los demás 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 No creo en los demás